El tablero con Fray Nelson Dentro de la nomenclatura oficial de la Iglesia Católica, hay solamente tres papas que llevan el apelativo de grandes, es decir, magnos. San León Magno, San Gregorio Magno y San Nicolás Magno. De él queremos hablar en este programa especial de El Tablero con Fray Nelson. San Nicolás, cuyo nombre significa el que vence, el vencedor. Y ciertamente, en una época de tantas presiones políticas sobre la Iglesia, Nicolás Magno supo defender la verdadera identidad y la verdadera misión del pueblo de Dios. San Nicolás Magno, hoy aquí, al Tablero con Fray Nelson. En la clase de hoy, San Nicolás Magno. Bienvenidos. Esta temporada número 12 de El Tablero con Fray Nelson es una mirada a algunos de los grandes papas que ha tenido nuestra Iglesia Católica. Decía el apóstol San Pablo que uno no conoce, que uno no ama lo que no conoce. Y creo que a muchos de nosotros católicos nos hace falta asomarnos con más frecuencia y con mayor profundidad a la grandiosa historia de nuestra Iglesia. Grandiosa no quiere decir que todo haya sido magnífico, ni que todo huela a santidad. Más bien, es una historia grandiosa porque lo que está en juego es muy grande y porque una y otra vez vemos la intervención del Señor, la intervención de Dios, haciendo que su rebaño descubra la voz, descubra el camino, descubra la fidelidad. Hay tres papas que llevan principalmente el nombre o el apelativo de Magno. Tenemos a San León Magno, del cual ya hemos hablado en uno de estos programas. Tenemos a San Gregorio Magno, del cual hablábamos la vez pasada. Y hoy queremos referirnos a otro santo que también lleva ese apelativo de Magno, San Nicolás Magno. Bueno, es muy interesante la situación de este Papa porque ni siquiera se sabe con certeza la fecha de su nacimiento. Seguramente está en los comienzos del siglo IX, año 800 y tanto. Se cree que él era de una localidad en Italia que se llama Piacenza, pero en eso no hay certeza absoluta. Es decir que sus orígenes, en cuanto a esos datos cronológicos, son oscuros. Lo que en cambio está perfectamente claro es que Nicolás pertenecía a una de las familias italianas bien establecidas. Se sabe que recibió una muy buena formación humanística y se sabe también que este Nicolás tenía un gran talento para la administración. En esto se parece a otros grandes santos que brillaron por un cierto lustre en su desempeño civil, pero que después sintieron que el llamado a servir a Dios era más fuerte. Recordemos el caso, por ejemplo, de San Ambrosio, que tenía un tremendo talento para la administración. había sido prefecto, había sido como alcalde en la floreciente ciudad de Milán y fue la gente realmente la que por aclamación presionó para que Ambrosio llegara a ser obispo. Pero él tenía primero esa experiencia de gobierno en los asuntos civiles. Podríamos decir que era un político, era un administrador, un funcionario y de ahí fue llamado a un servicio muy particular en la casa de Dios. Lo mismo acontece con San León Magno, también tenía una experiencia civil. Por supuesto, San Gregorio Magno, que fue alcalde de la ciudad de Roma, lo que nosotros llamaríamos hoy alcalde, se llamaba prefecto. Otro ejemplo que viene a mi recuerdo es el de Juan Damaceno. Damaceno quiere decir el de Damasco. En este mismo programa, al tablero, me acuerdo que le dedicamos un programa especial a San Juan Damaceno, que también tenía un tremendo talento para la administración, con una característica en el caso de San Juan Damaceno, y es que él fue administrador en un régimen musulmán. Él era cristiano, pero era tanto su talento, el de Juan Damaceno, que el califa lo quiso tener como administrador suyo, allá en la ciudad de Damasco, y precisamente por su vinculación con Damasco, se le conoce como Juan el de Damasco, es decir, Juan el Damaceno. Bueno, pues en esa misma línea tenemos que ubicar a Nicolás Magno, un hombre con gran talento civil. ¿Por qué se le llama Magno a él? Esta es una pregunta que estamos repitiendo con cada uno de los papas Magnos. Hablamos de León Magno y hemos dicho que una de las razones por las que León Magno es irreemplazable en la historia de la Iglesia, es porque después de la Biblia, el documento tal vez más importante que tenemos los cristianos, es la carta que le escribió León, siendo Papa León Magno, le escribió a Flaviano, que era el patriarca de Constantinopla. Esa carta marcó completamente y le dio un rumbo definitivo al concilio de Calcedonia, el concilio que definió de un modo clarísimo, brillante, aquello de que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Concilio de Calcedonia. Y fue el Papa León el que con su palabra y con esa carta a Flaviano marcó ese concilio. Es una de las razones por las que León es considerado Magno. Cuando hablamos de Gregorio, pues también hablamos de sus grandes escritos, las Moralia de Gregorio y también su regla pastoral, su papel de mediador, de diplomático frente a Constantinopla, frente a la sede civil en Constantinopla, y también sus negociaciones con los bárbaros que pretendían arrasar prácticamente la memoria de Roma. ¿Qué hace Magno a Nicolás? El contexto es diferente y el contexto es importante. Tenemos que recordar un poco de la historia de los comienzos de la Edad Media allá en Europa. Ubiquémonos en este personaje que seguramente nos suena, Carlo Magno. Ese nombre, Carlo o Carlos, en el latín se dice Carolus, Carolus. Ese nombre es muy importante. Carlo Magno era hijo de un rey llamado Pipino el Breve, que a su vez era hijo del gran general, el gran combatiente Carlos Martel. Martel alude a Martillo. Carlos el del Martillo, Carlos Martillo. Carlos Martel, que es el que inicia toda esta dinastía, es aquel que detiene a los musulmanes, es aquel que frena el avance musulmán y el que impide que hacia Francia en concreto se propague de esa manera agresiva, como venía sucediendo en España la religión musulmana. Ese es Carlos Martel. El hijo de él es Pipino, el Breve, uno de sus hijos, y un hijo de Pipino es Carlo Magno. Con Carlo Magno se consolida una dinastía que es conocida como la dinastía Carolingia. Carolingio quiere decir la dinastía de los Carlos, porque ya dijimos en latín Carlos se dice Carolus, y de ahí viene Carolingio. Bueno, Carlo Magno tuvo varios hijos, entre los cuales hay uno que se destaca Ludovico, Ludovico llamado Ludovico el Piadoso, Ludovico Pío. Después Ludovico Pío tiene varios hijos, entre ellos uno Lotario I, y Lotario I tiene un hijo, que es el que nos va a interesar para esta historia, obviamente no podemos aquí describir todos los detalles. Tiene otro hijo que se llama Lotario II. Lotario II es contemporáneo de Nicolás. Lotario II vivió entre el 825 y el 869. Nicolás también se parece a Gregorio en otra cosa. Nicolás Magno se parece a Gregorio Magno también en otra cosa. Y es que además de compartir esa capacidad para el gobierno y para la administración civil, Nicolás también fue un diácono muy destacado. Es que la figura de los diáconos en general en el primer milenio era muy importante. Yo creo que nosotros hoy miramos a los diáconos simplemente como una especie de etapa, algo puramente transitorio, mientras llega el sacerdocio. Algo así como que el sacerdocio es lo que sí va en serio, mientras que el diaconado es apenas un pasito, una etapa. El hecho de que el diaconado sea transitorio no quiere decir que no tenga importancia, pero a veces, lamentablemente, se mira así. En el primer milenio, en cambio, la figura de los diáconos es una figura muy destacada, quizás por el gran ejemplo que dejaron esos diáconos magníficos, como San Lorenzo, por ejemplo, que indudablemente con su martirio sirvió de ejemplo de gran elocuencia para toda esta época. Entonces, Nicolás era diácono cuando fue elegido finalmente papa, cuando se le pidió que asumiera la responsabilidad de la sede de Pedro. Pero, ¿qué problemas los que va a tener que vivir este hombre? ¿Por qué he recordado a Carlo Magno? Bueno, por una razón muy sencilla, como ya vimos en el caso de León Magno, la presión de los pueblos bárbaros, la presión de los bárbaros ya estaba, mejor dicho, nunca se fue. Uno tal vez se imagina que ellos invadieron, destruyeron Roma y ya se fueron a sus casas. No, esa presión nunca desapareció. El vandalismo, la bribonería, el pillaje, la piratería terrestre, nunca desapareció, siempre estuvo ahí. Entonces, tú ves que León Magno tuvo que enfrentar a Atila, enfrentarlo con la diplomacia. Tú ves que Gregorio Magno tuvo que enfrentar a los bárbaros del norte de Italia, de Lombardía. Entre ellos había uno que me parece que se llamaba Landulfo. Y ahora te vas a encontrar que todos estos, toda esta línea de reyes, se han convertido, se convierten en protectores especiales del papado. Es decir, en la medida en que estas tribus, que son tribus de una línea francesa, en la medida en que esas tribus se convierten, pues cuando la fe llega a todos esos reinos, entonces los papas se encuentran en esos reyes, como Carlo Magno, como Ludovico Pío, encuentran aliados que pueden protegerlos, que pueden defenderlos de las invasiones de los bárbaros. Y esto, digamos que es apenas natural. No es lo natural que un papa, como lamentablemente sí sucedió en el Renacimiento, no es natural que un papa haga lo que hizo el papa Julio II. Julio II se ponía su armadura y se montaba en un caballo y salía a matar gente. Hombre, eso no es lo que uno espera exactamente de un papa, ¿no? Eso no es lo que queremos del vicario de Cristo. O sea que hasta cierto punto lo normal es lo que sucedió a partir de Carlo Magno. Es decir, que estos reyes, que son reyes básicamente de dinastía francesa, eran los protectores del papado. Pero atención que aquí hay un problema. Resulta que entonces estos reyes se consideraban como también dueños de las sedes episcopales, en el sentido de que ellos eran los que determinaban quién podía ser obispo en dónde. De hecho, estos mismos reyes eran los que se consideraban con el derecho de prohibir al papa que una persona fuera obispo en tal o cual lugar. O sea, no solo nombraban, sino que vetaban y entonces eran ellos los que gobernaban en la iglesia. La gran obra de Nicolás Magno fue mostrar que así no son las cosas. El hecho de que tú, lotario segundo, el hecho de que tú seas protector o defensor de las propiedades de la iglesia o de los hombres de iglesia, no te hace dueño de la iglesia. Es decir, la supremacía del poder espiritual por encima del poder temporal y político fue una obra muy compleja. Una obra que necesariamente iba a implicar muchas tensiones. Y en ese campo tan delicado fue donde brilló la obra de Nicolás Magno. Cuando hoy entendemos que un papa no es en primer lugar un administrador temporal ni puede someterse a ningún gobierno en particular, eso en buena parte se lo debemos a este hombre, a Nicolás Magno, en el siglo IX. Pero cómo él llegó a enfrentarse incluso al emperador lotario es algo que tendremos que comentar en unos momentos. Ya regresamos con Al Tablero con Fray Nelson. Nos gusta estar en contacto con ustedes. Nos gusta que nos envíen sus preguntas, sus sugerencias, también sus palabras de ánimo. Solamente recuerden que a través del correo electrónico lamentablemente no podemos resolver consultas privadas. Hay personas que nos escriben pidiendo consejos ¿Qué hago yo en esta situación? O pidiendo una guía. En este momento no podemos prestar este servicio a través del correo que les voy a dar. Pero sus sugerencias y sus preguntas con respecto a los temas que vamos tratando son bienvenidas y son bien importantes para nosotros. Por favor escriban a esta dirección. Al Tablero con Fray Nelson Eso va seguido Sin guiones Sin puntos Sin comas Al Tablero con Fray Nelson Arroba Cristovision Punto O R Y tengo otro regalo para ti Si quieres recibir evangelización católica gratuita todos los días en tu buzón Ya son casi 26 mil personas que están recibiendo este servicio Por favor escríbenos a Amigos Arroba Fray Nelson Punto com Esta es la dirección para la evangelización católica todos los días Amigos Arroba Fray Nelson Punto com Y para evangelización y para tus preguntas sobre este programa Al Tablero con Fray Nelson Arroba Cristovision Punto Org Cordial saludo Fray Nelson Quiero expresar mis agradecimientos por tan excelente programa Dios los siga bendiciendo Astrid Ortega Fray Nelson Estoy siguiendo al tablero por internet Debo manifestar que la metodología que utiliza es muy práctica Estoy muy contenta porque esa descripción histórica que presenta me anima a conocer más de Cristo Gracias y que el Señor lo ilumine cada día Gladys Amaya El abuelo de Carlo Magno que se llamaba Carlos el Martillo o Carlos Martel en la batalla de Pugatía logró detener a los árabes Carlo Magno nieto de este Carlos Martel consolidó lo que se podría llamar un imperio el imperio carolingio es el primer intento serio de reconstituir una unidad política en la Europa devastada por las distintas invasiones de los pueblos bárbaros esa es la importancia del imperio del reino carolingio pero además de esa unidad política Carlo Magno y también sus sucesores en particular Ludovico Pío se consideraron a Dios se consideraron a sí mismos protectores y defensores del papado y se creó así una relación interesante pero ambigua porque el emperador era el que tenía la suficiente fuerza y los ejércitos para frenar a los enemigos de la iglesia pero esto hizo que algunos emperadores empezaran a sentirse ya dueños de la iglesia empezaran a sentir que eran ellos los que podían determinar quien puede ser obispo y quien es el que determina o quien es el que nombra al clero finalmente esta pretensión de adueñarse del poder espiritual es algo que alguien tenía que frenar pero era muy difícil frenar a estos reyes frenar a estos a estos grandes porque resulta que ellos eran el poder ellos eran los defensores ellos eran los protectores es decir ¿cómo haces para hablarle a quien te está protegiendo para decirle sabe una cosa sucede que protéjame y eso está bien pero en mis asuntos mando yo ese es el difícil recado que un hombre llamado Nicolás que nosotros conocemos como Nicolás Magno que vivió durante el siglo IX papa de nuestra iglesia católica tuvo que darle al poder político esta historia tiene una dimensión doméstica doméstica quiere decir aquí de casa Lotario II se había casado con una mujer llamada Teutberga y bueno ese matrimonio no tuvo hijos al parecer Teutberga era una persona estéril después de unos años de matrimonio con Teutberga Lotario II se sintió decepcionado de esa esterilidad él quería una descendencia tú ves que esto es una dinastía y entonces se separó de Teutberga y empezó a regar la idea de que ese matrimonio el matrimonio que él había tenido y con la mujer con la que había convivido que ese matrimonio no era válido y de hecho entonces quiso casarse con otra mujer llamada Gualdraba dejó a Teutberga y se unió a Gualdraba pero como esta ya era una familia una familia real pero una familia que se supone que vivía según los principios de la iglesia entonces pues él necesitaba una especie de validación de la decisión que había tomado o sea él necesitaba que la iglesia se pusiera de su parte y hubo un par de concilios que efectivamente declararon que ese matrimonio era nulo que el matrimonio que había tenido Lotario II con Teutberga que ese matrimonio era nulo y que ahí no pasaba nada y que por lo tanto Lotario podía casarse con Gualdraba que era la mujer con la que él quería estar ahora fíjate que esto tiene sus parecidos con lo que habría de suceder tiempo después con un rey en Inglaterra llamado Enrique VIII Enrique VIII tuvo también una situación parecida él tenía a su esposa pero desechó a esa esposa y quería otra esposa y quería que la iglesia pues le aprobara lo que su apetito su deseo de hombre o sus pretensiones monásticas sus pretensiones monárquicas perdón ojalá fueran monásticas sus pretensiones monárquicas tenían y el hecho es que Lotario pues con el aval de toda esa cantidad de obispos y de arzobispos que eran de bolsillo porque él los había ayudado a nombrar te das cuenta el problema cuando el poder civil se mete en la iglesia cuando los poderes ajenos al evangelio se meten en la iglesia te das cuenta lo que sucede pues este señor como había ayudado a nombrar y tenía una gran capacidad de influencia en la iglesia pues él consideró que no había ningún problema porque no un concilio sino dos habían aprobado que su matrimonio era inválido entre otros uno de esos concilios se reunió en la muy importante ciudad alimana de Aquisgrán una ciudad que es muy querida para nosotros católicos en Latinoamérica pero por una razón completamente diferente los católicos de Aquisgrán han sido especialmente generosos con las misiones y con las iglesias pobres aquí en América Latina por eso la palabra Aquisgrán puede sonarle especialmente a muchos párrocos a muchos sacerdotes pues en Aquisgrán se reunió concilio y este hombre pues dijo pues ahí no hay problema porque la gente es decir esta gente de iglesia ya aprobó mi matrimonio con Gualdraba la noticia de toda esta jugada del emperador porque el otario tenía en cierto sentido un título de emperador por aquella época ya no existía la unidad del imperio carolingio más bien a partir del otario primero se hablaba de lotaringia y lotaringia luego se abrevió como lorena la palabra lorena es un derivado a partir del latín del otario entonces él no era emperador de todo occidente él era emperador de una región que quedaba al este del rin y hacia el mar del norte pero una región inmensa y tenía una enorme influencia y por eso él convocó el concilio de Aquisgrán en tierra alemana que era su gente que era la que él conocía y él creía que ya tenía esos obispos en el bolsillo porque eran obispos repito que estaban en cierto sentido bajo su influencia y que dependían en buena parte de él ay Dios mío es que la iglesia la iglesia santa de Dios necesita independencia y eso lo va a recordar este hombre como lo va a recordar otro papa del cual tenemos que hablar también San Gregorio VII el monje Hildebrando pero de él hablaremos después San Nicolás que no hay que confundir con Nicolás de Bari que es otra historia distinta Nicolás de Bari es muy anterior a esto y es el que le da el nombre o el origen a Santa Claus ese es otro tema aquí estamos hablando de San Nicolás Magno el papa del siglo IX se enteró de todos estos manejos y tú crees posible lo que hizo este hombre pues dijo que el arzobispo de Tréveris y que el arzobispo de Colonia dos de las grandes sedes del cristianismo en la región de Lotaringia donde era rey donde mandaba este hombre dos de los grandes arzobispos dijo ustedes se van de esa sede observa la presencia de ánimo observa lo que tiene que tener adentro la fuerza que tiene que tener adentro un sucesor de Pedro para decirle a estos obispos lo que ustedes han hecho declarando nulo ese matrimonio lo que ustedes han hecho es sucio así no obra un siervo de Cristo así no es se van de esa sede bueno realmente lo que hace el Papa Nicolás es una especie de castigo estos no eran hombres perversos evidentemente lo que había sucedido con ellos es que se habían dejado amedrentar se habían dejado asustar por el tremendo emperador es que a ver Lotario II era era el hombre más poderoso de aquella época en aquella región por darte alguna comparación es un poco lo que tal vez sucede en nuestro tiempo cuando tú piensas en personas que tienen una enorme influencia en el mundo tal vez uno pensaría hoy en lo que son los Estados Unidos de América uno pensaría en lo que son los dictámenes y en lo que son las posiciones de alguien como el presidente Barack Obama y gracias a Dios también en nuestra época hay obispos que le han hablado con claridad al presidente de los Estados Unidos a nosotros a nosotros no se nos debe olvidar por ejemplo que cuando se inició la segunda guerra en Irak antes de que se iniciara esa guerra que ya vemos cuantas consecuencias perversas ha traído el papa el papa le habló al entonces presidente George W. Bush le habló y le dijo esa guerra no es así no es sea bendito sea Dios que no han faltado hombres valientes pues algo así fue lo que le tocó a Nicolás Magno a Nicolás le tocó hablarle al emperador y decirle lo mismo que en otro tiempo también tocó decirle al rey Enrique aquel de Inglaterra mira es posible que tú tengas mucho apetito por esa nueva esposa pero no te es lícito estar con ella así de sencillo tú puedes ser el hombre más poderoso del mundo puedes tener el ejército más grande del mundo puedes tener las riquezas mayores del mundo pero tú lo mismo que todos se someten a Dios y aquí no hay más que hablar ese es Nicolás y el ejemplo de Nicolás la perseverancia la coherencia podemos decir la santa obstinación de Nicolás dio fruto porque sabes que pasó que entonces este lotario para mostrar que él no era simplemente palabras se fue con sus ejércitos así como lo oyes a la ciudad de Roma se fue a invadir Roma y sitió a la ciudad de Roma ¿por qué? porque quería que el papa avalara la separación de su antigua esposa porque era estéril Teutberga y que admitiera la nueva unión con Valdrava y Nicolás no se dio ¿no? usted puede sitiar la ciudad de Roma usted puede hacer todo lo que usted quiera pero la palabra de Dios es la palabra de Dios y me llama mucho la atención algo fíjate que era un conflicto matrimonial este un conflicto matrimonial ¿cuántas veces encontramos esto? ¿cuántas veces encontramos en la historia que las personas que se creen muy poderosas creen que están por encima del bien y del mal y que para ellos no rige la ley de Dios? ¿te acuerdas lo que nos cuenta el Evangelio de cómo Herodes vivía con la esposa de su hermano? así tranquilamente él vivía con Herodías ¿y qué le tocó hacer a Juan Bautista denunciar eso? ¿y eso qué le costó a Juan Bautista? la cabeza literalmente lo decapitaron eso es defender la palabra de Dios eso es tomar en serio la fe y eso fue lo mismo que hizo Nicolás aquí le dijo al otario tú puedes rodear la ciudad de Roma tú puedes atacarme a mí tú puedes hacer lo que tú quieras pero tú no estás por encima de Dios tú no estás por encima del Evangelio y tú no vas a cambiar lo que Cristo dijo sobre el matrimonio no lo vas a cambiar fíjate cómo ha defendido la iglesia la santidad del matrimonio fíjate cómo ha defendido la iglesia aquello de que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre por favor recordemos esto porque vivimos en tiempos en donde algunos quieren vender barata la fe de la iglesia sobre el matrimonio fíjate cómo defendió Nicolás y qué le tocó hacer al otario cuando el otario se dio cuenta que no le iban a admitir su anulación matrimonial entonces dijo bueno por lo menos devuélvalos a los huispos estos dos que habían sido débiles devuélvalos a sus sedes y el papa dijo pues sí ya se han ya han recibido su castigo ya han recibido su penitencia que vuelvan a sus sedes pero lo que es de Dios es de Dios hermanos este es el ejemplo que marcó buena parte de la edad media vamos a escuchar este mismo tono vamos a escuchar esta misma fortaleza interior en un hombre que se llama San Gregorio Gregorio VII y vamos a encontrar como a partir de este género de papas a partir de esta grandeza nosotros hemos aprendido que la fe no puede negociar cuando se trata simplemente de aquello que está claro en los evangelios que algo de esta coherencia llegue a nosotros que aprendamos a vivir nuestra fe y que sigamos tras las huellas de los verdaderamente grandes al tablero con fray nelson y y y y y y y